¡Hola chicos! ¿Cómo están? Gracias por venir a mi clase. A ver si esto se ve mejor. A ver, voy a seguir colocando esto porque no sé por qué, no se coloca bien. Y mientras vamos entrando, ya sabéis, me vais diciendo de dónde venís, en qué trabajáis, what's your name, where you're from... Tengo palitos aquí pero son porque he ido apuntando si me pinta el boli o no me pinta el boli. Así que, venga, me vais diciendo where you're from, your name, where you're from, and what do you do for a living. ¿Qué haces para trabajar? What do you do for a living? O sea, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? Entonces eso para ir calentando motores me vais contando eso. Vale, José, es que el otro día hicimos, porque estamos en directo en dos sitios, estamos en el canal y estamos en red social. Entonces, bueno, simplemente porque lo he puesto uno en vertical y otro horizontal, entonces es mejor en horizontal y lo vamos a dejar así. Así que, fantástico. Muy bien. Edward, thank you. Sorry, thank you. My name is Edra and I'm from Mexico. Thank you for coming to the class. I am Carmen. Carmen, of course. Carmen is always in my class. Thank you, Carmen. Silvia, y soy profe. Gedrez. Bueno, Silvia, luego me mandas un DM a ver qué te ha parecido la clase, ¿vale? Que me interesa mucho la opinión de compañeros. Eso me encanta. Eh, Roudan. Hi, teacher. De Marroco. Tenemos alguien por aquí. México. Costa Rica. Bueno, 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 bueno. Venga, 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 venga. Hello from Barcelona, Nina. Hello. Thank you for coming to the class. Muchísimas gracias por venir a la clase. No lo sé hacer. Juan. Tienes que decir my name is Juan. My name is Juan. Me llamo Juan. Eso es como empezamos las, los, como, bueno, presentarnos. Esto empezamos las clases, el curso inicial, lo empezamos el 4 de septiembre. Si te vas a mi canal, la teacher, Miss Claire, tienes los directos y cómo hablamos, cómo nos presentamos, nuestra edad, etc. Entonces, esto simplemente continuamos. Ya llevamos dos meses de curso inicial. Entonces, bueno, ya vamos avanzando un poquito. Vamos a seguir con las... Hello, Eva María. My name is Eva. I'm from Cáceres. Nice to have you in the class. Guillermo Pinilla. I am Willy. And I'm from Alcorcón, Madrid City. Thank you. Visión Escuela, of course. He comes to the school. You come to the school. He or she, I don't know. My name is Jo from Madrid. Orcasitas. Nice to have you. I'm from Ukraine. Nice to have you in the class. My name is Maite. I'm from Argentina. Nice to have you. Maite, I'm going to Argentina. I'm going to Argentina next year. So I will tell you. You have to tell me things to see there. Or to visit. A ver, Raúl Lucre que ha aprobado un examen nuestra. Lucre que es un amor que lleva conmigo desde el año pasado y este año también. Y Lucre es una alumna estupenda. Y ha aprobado su examen. Así que desde aquí, congrats Lucre que has aprobado el examen. Enhorabuena. I'm so happy for you. Todo lo que yo os pueda ayudar. Por favor, me lo decís. Y yo encantada. Lucre, enhorabuena de corazón. I'm so glad that your exam was a success. Que fue un éxito el examen de Lucre. Congrats. Congratulations. Que eso es congrats. Y en vez de decir congratulations todo largo, le decimos congrats, que es mucho más cortito. ¿Vale? Venga, seguimos. ¿Vas a enseñar otra película? Thank you for coming to the class. I am Alma. Wait, Alma from Guadalajara. Guadalajara what? Mexico? Guadalajara, Spain? Where are you from? I need study with you. I need to study. Infinitivo. I need to study. Estefanía from Zaragoza. Me pregunta Río Lola. Río, que también viene a clase mucho. How are you today? I'm fantastic. The hour changed. La hora ha cambiado. Ha cambiado en España. Y hemos atrasado una hora. Que por eso hice un vídeo ayer, que era un desastre de vídeo. Y os contaba que eso pues que, simplemente, que bueno, pues estoy más descansada porque he dormido una hora más. Truco para, en inglés, pero esto es un nivel intermedio. Truco en inglés para las horas, cuándo se adelanta y cuándo se atrasa. El, en inglés, fall, autumn, ya sabéis, otoño. Fall or autumn, las dos cosas se pueden decir. Fall back es un phrasal verb que significa como retirada, irse para atrás, un retroceso. Entonces ese phrasal verb, fall back, es para atrás. Fall, otoño. Entonces nos atrasamos una hora. Mientras que en primavera, spring, la primavera, spring es como dar un saltito para adelante. Entonces, spring forward es, da un salto para adelante. Spring forward, phrasal verb. Spring forward, la hora, la adelantamos. Entonces es el truco de fall back or spring forward. Nada, es una tontería en inglés, pero bueno, que lo sepáis. Porque eso es una cosa que mi abuela, que es guiri, que siempre me dice, Spring forward, fall back. Entonces yo me acuerdo por eso. ¿Vale? Autumn, autumn or fall. Fall de caer, que también es las hojas caen. ¿Vale? Y sería eso de ahí. Vamos a seguir con los mensajitos por aquí. Ay, ¿por qué se ve tan mal? No sé por qué se ve tan mal los mensajes. Bueno, vamos a seguir. ¿Hoy qué vamos a hacer? ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a ir a algo básico. Porque yo os he dado, ya sabéis, en el primer mes, septiembre y el mes de octubre, hemos visto el presente simple, el presente continuo. Hemos visto... Ahora te cuento la programación de hoy, Gedred. Hemos visto a, en, de... Hemos visto la familia. Hemos visto un montón de cosas. Pero hoy vamos a ver vocabulario. Hoy vamos a dedicar la clase toda entera a vocabulario. Vamos a ver los números. Porque me habéis preguntado por las horas. You need to know about the hours. Y me habéis preguntado por las horas y por las fechas. Entonces vamos a ver hoy. Número uno, los números en inglés ordinales y cardinales. Que os voy a explicar la diferencia muy rápidamente y va a ser muy sencillo. Vamos a ver también las horas. Porque claro, si sabemos el número, sabemos las horas. Y las fechas. Cómo decimos las fechas. Cómo decimos los años. Y cómo decimos las fechas en inglés. Que es un poco diferente a español. Y por último, si me da tiempo. Espero que me dé tiempo a todo, por favor. Si me da tiempo, vemos los colores. Y no lo dejamos para la semana siguiente. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a empezar hoy. We're gonna begin. El inglés se enseña mal. Me encanta esa frase. Es una super frase de marketing de un señor que enseña inglés. La verdad es que es muy gracioso. Pero sí, es la típica frase que se dice. El inglés se enseña mal. Sí. Porque el inglés tiene que ser divertido. Si no es divertido, se enseña mal. Eso es así. Que os quede muy claro. Y al final de la clase, como siempre, libro y peli para este fin de semana. Mañana no hay clase. Mañana es una festividad. Bueno, es la víspera de una festividad. Y tengo muchas cosas que hacer y no voy a poder dar clase. Así que os dejo hasta el jueves, ¿vale? Cuando acabe la clase. Vamos a empezar. Hoy lo he hecho en... Hoy lo he hecho en... No lo he hecho a mano porque no me ha dado tiempo. Así que voy a empezar. Lo tengo hecho por escrito. Vamos a empezar con los números. Let's begin with the numbers. Numbers. Los números... Ah, bueno. Os he mandado, ya sabéis, al canal. Tenéis por aquí y por aquí. Tenéis los apuntes. Bueno, no. Apuntes no. Os he mandado ejercicios. ¿De acuerdo? Aquí y aquí. Ejercicios. La teacher Miss Claire. Lo ponéis en internet. Os sale ejercicios. Es lo que tenéis por ahí. ¿Vale? Para terminar la clase. Muy bien. Los números cardinales y ordinales. Vamos a empezar con los números cardinales. Los números cardinales nos sirven para contar. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. One, two, three, four. Estos son los números cardinal numbers. Cardinal numbers. Y los otros serían ordinales. Esos números ordenar. Es de ordenar. Primero, segundo, tercero. Eso ordenamos. Primer piso. Segundo piso. Esos son los ordinales. Cardinales son los números normales. Los que decimos número normal. Cardinal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué utilizamos esto? Pues para contar. To count. Contar. Lo utilizamos para las edades. Age. Es que estoy escribiendo aquí. Primero en español mejor. En inglés. Age. La edad. ¿Vale? También lo utilizamos para years. Años. Números. Los años. ¿De acuerdo? Y para números de teléfono. Telephone. Cell. Or mobile. Phone. ¿Vale? Para el teléfono. No sé. Teléfono escrito mal en español. Aquí la abreviación no sé. Soy una loser aquí. No se escribe. ¿Dónde están mis toallitas de mercado? Venga. Entonces, para esto utilizamos estos números. Estos números los vamos a utilizar para esto de aquí que se ve ahora mismo. A ver. For your telephone number. So, to count. One, two, three, four, five. ¿Vale? Es números normales. Age. How old are you? I am forty years old. Acordaos que eso lo hemos visto ya. The years. When was the Olympic Games? 2008. 2008. 2012. 2012. Años. Y números de teléfono. What's your phone number? Zero, zero, three, four. One, one, one. Two, two, two. Three, three, three. Así es para estos números. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a utilizar con estos números. En este caso, es otra de las cosas que hay que aprenderse. Lo siento muchísimo, pero tenéis que aprenderos sin duda los números. Esto es una cosa que hay que aprender a... Bueno, hay que aprendérselo todo, ¿no? Hay que memorizar. Pero los números es algo que tenemos que aprenderlo. Ya no tanto por escrito, porque no los vais a utilizar tanto por escrito. No vais a escribir thirty-four. Normalmente, ahora mismo, escribes thirty-four y ya estaría, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a decirlo. No vamos a decir three, four. Tenemos que aprender a decir thirty-four. 1.222. One thousand two hundred twenty-two. ¿Vale? Dependerá de lo que vayamos a decir. ¿Usas los apuntes en la tablet? Sí. No. Es que tengo unos apuntes míos que los pongo en tablet. Sí. Los pongo en tablet por ahí. Así que esto sería. Si la pasiva la tienes en mi canal, la Teacher Miss Claire. Te vas al canal, pones la Teacher Miss en internet y pones pasiva la Teacher Miss y te sale el vídeo de pasiva. ¿De acuerdo? Venga, vamos con los números. Esto ya, obviamente, os lo sabéis. Pero vamos con las reglas para que no haya ningún problema. Vamos a quitar la pizarrita. Seven. Eight. Nine. And ten. So one. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. And ten. Hasta aquí. Ok. Igual que los siguientes. Estos hay que sabérselos porque luego ya viene, luego ya se repiten. Pero hay hasta el número 19. No sé escribir. 16, 17, 18 y 19. Hasta el número 19 tenemos que aprendernoslo. Porque es que luego vamos a los números luego a partir del 20. Simplemente es un guioncito y empezamos otra vez. Que son mucho más sencillos. ¿De acuerdo? A ver qué me ponéis por aquí. Hola. Los verbos. Sí. Ahí está. El vídeo de verbos auxiliares no. Porque los verbos auxiliares los estamos trabajando. Los estamos trabajando. Gedred me pregunta qué aplicación para los apuntes de la tablet. Los hago en ordenador y simplemente me los paso a través de... Me los paso a través de... De la... O sea, los tengo en PDF. O sea, que no utilizo. No los hago sobre la tablet. ¿Vale? Venga. Eleven. Acordaos de 7-Eleven. Las tiendas 7-Eleven lo tenéis aquí. Twelve. 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 Y aquí ya... Aquí ya empieza a complicarse. Thirteen. Y digo complicarse porque vosotros sabéis que los adolescentes, los teenagers... Los teenagers... Bueno, ya sabéis los números. Si lo sabéis, me lo vais escribiendo. Venga. Los teenagers. 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 Los adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes? Es el teen. A partir de los trece. From thirteen to nineteen tenemos a los teenagers. Cuando acaba en TH Juana Losa son los números ordinales para ordenar. Que eso vamos después. ¿Vale? Venga. Fourteen. Fourteen. Fifteen. Uy. Fifteen. No sé escribir yo. Fifteen. A ver. Con F. Estoy escribiendo el ordinal. Fifteen. De acuerdo. Fifteen. Sixteen. Es el teen. Le añadimos un teen y ya está. Seven. Teen. Eight. Ay. Eight. El T. La T ya la tiene, así que no hace falta más. Sorry. Es que está muy sucia la pizarra. La T ya la limpia esta mañana. Sorry, guys. Eighteen. Y nine. Teen. Nineteen. ¿Vale? Diecinueve. Vale. Hasta aquí esto nos lo aprendemos de memoria. Nos lo aprendemos de memoria. Importante. Este teen se pronuncia teen, como una teen. 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 ¿Vale? Y cuando lleguemos a un 20, 20, 30, 40, ese va a terminar en un T. Teen. 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 Es importante porque de repente tú escuchas muchos alumnos míos, muchos ticheros, you hear them, and you say, how old are you? Y te dicen, I am nine... Eighty. Eighty. Y dices, ¿qué tienes? Ochenta. Eighty. No. You are a teen. 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 Seventeen. Aten. Entonces voy a borrar. Quiero que estos los tenéis que aprender absolutamente, esta de aquí. Vale? Y esta de aquí. Entonces esta la vamos a mantener y ahora esa de aquí. Vamos con los veinte… Treinta… Cuarenta… ¿Veinte? Cincuenta… Ya sabéis, esto está en el canal, ¿de acuerdo? Esto está en el canal… No es… Awa. Venga, nos quitamos a los teenagers de aquí y nos ponemos con los veinte, treinta, cuarenta, venga, veinte, por ejemplo, veintiuno, veintitrés, ¿vale? Y luego ya treinta, cuarenta, cuarenta y un, perdón, cuarenta, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, and a hundred, a hundred. Ahora vemos esas diferencias. Venga, vamos con ellos, twenty, twenty, y ahora twenty, one, hyphen, 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 yo tengo, yo mi nombre es Claire, pero yo tengo un nombre, tengo un nombre compuesto, y entonces mi nombre tiene este guioncito que se llama hyphen, hyphen, ¿vale? Y ahí estaríamos, twenty-two, twenty-three, twenty-four. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro veinte, nuestro treinta, etc., simplemente añadimos esta columna de aquí. Veinticinco, twenty-five, veintisiete, twenty-seven, guioncito, twenty-seven. Repito, no sé las veces que habré escrito yo en mi vida números, no los escribimos, ponemos el número, pero sí tenemos que decirlo. Sí, tenemos que decirlo, twenty, twenty, sí, tenemos que decirlos bien. Otra cosa es que a ti te vayan a poner a escribir el número, la letra, pues no, no vas a ponerte a escribir 1922, pues no, no vas a escribir 1922, al igual que no lo escribes en español, ¿vale? Llevan guion, llevan guion, estos de aquí, ¿vale? Twenty, sí, claro, yo digo twenty, vamos a ver, esto volvemos a los british y a los no british. Los británicos, ¿acordas que pronuncian la T con T? Twenty, yo quiero pronunciar twenty para que quede claro, pero realmente yo digo twenty. Yo, como mi familia es de Canadá, el acento es mucho más blá y arrastras. Las palabras que acaban con un T en inglés británico se pronuncian water, water, agua, y en americano es water, y haces una R. Entonces, twenty, twenty, te lo comes y haces un twenty, twenty, que es lo que me estáis preguntando por aquí, twenty, puedes decir twenty, twenty, nos valen las dos. Venga, entonces este de aquí sería este twenty, twenty o twenty, y nos vamos aquí, twenty, three, ojo, que va a llevar una H, que lleva una H porque si no es tree, un tree de un arbolito. Si no es three, acordaos, T-H es un Z, y si no es un tr. Ay, mis niños del canal, no se ven los mensajes, no sé por qué, no veo los mensajes, que lo sepáis. No, no me deja ver mensajes, ay, qué rabia me da. ¿Por qué? Están como borrosos, pero es que no voy a tocar nada porque se me descuajeringa. Así que, no, ahora, 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 ah, ahora ya está. ¿Puedes un guión? No, bueno, ¿puedes un guión? Sí, pero me refiero que al final no los vais a escribir, no vais a escribir mil novecientos cuarenta y cinco, pues no, porque es que no, ¿para qué? Pero es que es como en español, vosotros escribís veintidós con número, veintidós. Veinti y dos, yo es que no sé escribirlo, o sea, veinte y dos, veintidós es todo junto, ¿no? Pues es que, pues ahí os digo que no es, o sea, que hay que saber decirlo, pero no escribirlo es otra cosa. Venga, veintitrés, treinta y cuarenta. Venga, vamos con treinta, cuarenta, cincuenta, acordaos lo que hemos dicho de la pronunciación. Thirteen, no, thirteen, thirteen, trece, thirty, treinta, thirty, ¿vale? Thirteen. Forty, forty, podría ser un forty, podemos pronunciar forty o forty, pero bueno, eso como vosotros prefiráis, ¿no? Fifty, fifty, sixty, seventy, ¿vale? Seventy, eighty, eighty, ninety, y a hundred. A o one, hundred. One hundred, one hundred, ¿vale? Venga, hasta aquí, ok. ¿Cómo os diríamos treinta y siete? Uy, treinta y seven. Toma ya, Claire. Treinta, treinta y siete. ¿Cómo es treinta y siete, people? Go ahead. Hola, sitio y pueblo México. Nice to have you. ¿Los años se pueden decir de dos en dos? Sí, los años los vamos a ver hoy también, ¿eh? Los años es otra cosa. O sea, por ejemplo, si yo digo one thousand, nine hundred twenty, sería un número en monedas o en personas o en lo que sea. Los números se dicen de otra manera, que ahora lo veremos. Tengo un vídeo que os he subido a esta red, justo lo he compartido, pero bueno. Thirty-seven, perfect. Thirty y seven. Thirty-seven sería nuestro treinta y siete. Venga, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco, go. Cuarenta y cinco. Forty. Sorry, yeah, forty. No sé lo que estoy diciendo. Forty, what? Cuarenta y cinco. Thirty-seven, good. Forty-five, perfect. Forty-five. Perfecto. ¿Ha quedado claro? Bien. Esto sería, ya estaría. O sea, los números no tienen más complicación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora con los cientos y los miles. Vamos con los cientos y los miles. Venga. Bueno, borro aquí. Esto está en el canal de la Teacher Miss Claire, canal de la Teacher Miss Claire, que estamos ahora en directo también, con mis maravillosos teacheros del canal. Porque tengo a ticheros en redes y ticheros en canal. O sea, que tengo a los maravillosos ticheros en dos sitios. My beautiful, beautiful ticheros. Venga, vamos a seguir con a hundred. A hundred. Buah, es que creo que hoy no me ha dado tiempo a todo lo que quiero hacer. Pero bueno, si no, lo vamos posponiendo. A hundred. Esto sería cien. Entonces, por ejemplo, ciento, tres. One hundred, es cien o a hundred. A hundred and three. One hundred and three. Ciento veinticinco. ¿Cómo diríamos? Ciento veinticinco. Los directos son aquí. Lunes, martes, jueves, diez de la noche. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Ciento veinticinco. ¿Cómo decimos ciento veinticinco? No copies. Es que la teacher, te lo prometo, que es que o voy mirando o me invento las palabras. O sea, hace que no escribo números. O sea, ni me acuerdo. No me acuerdo de cómo se hacen los números. Pero ya te dicen ciento veinticinco y haces one hundred and twenty-five. Y haces, toma, ya está. Chinpún. Pero claro, si tienes que escribir one hundred. Mira, me lo estáis escribiendo fenomenal por aquí. Fenomenal. Venga, one hundred. One hundred and twenty-five. One hundred and twenty-five. Esto lo que me interesa es, sobre todo, que lo digáis. No hace falta escribirlo. One hundred and twenty-five. Bueno, ya escribimos el Quijote, si os parece. Mis chats del directo, es que no se ven. Es que me muero de la rabia en mi directo maravilloso. No os estoy no haciendo caso, sino es que no se ven. No se ven. Los... Los... Los estos. A ver si los oculto. Y ahora los vuelvo a enseñar. Todo el chat. Ojo, lo siento. Mostrar el chat ahora. No, se ve como pixelado. Luego me voy a quejar. Me voy a quejar a los del canal, hombre. Que no se ve. Que mucho tal, tal, tal. Y no se ve un pimiento. Ok. Sorry, guys. Lo siento mucho, eh. De verdad, me escribís cualquier cosa. Va a ir trabajando y entre vosotros, si os veis. Es que no lo veo, ¿vale? Venga, vamos con one hundred and three. Vamos con a thousand, con mil. Con los miles. Miles. A thousand. Thousand. Y mi boli no pinta. Pinta caca. A ver. One thousand. One thousand. 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 Tha. Hundred thousand. Hundred thousand. Sí, hace falta poner el and. And no sé qué. And no sé cuántos. And, and, and. ¿Vale? Venga. Entonces, one hundred and three. A thousand. Una cosita que pasa en inglés es que ellos ponen, por ejemplo, mil doscientos treinta. Ellos ponen una coma. Por ejemplo, mil doscientos treinta coma cinco. Coma cinco euros. ¿Vale? Esto sería así. Nosotros pondríamos mil doscientos treinta con cinco euros. Entonces, tener en cuenta que en English y en Spanish es así. English, Spanish. Cambian los puntos por comas. No os preocupéis de momento, ¿vale? Pero eso, el que tenga un poquito más de nivel de inglés, acordaos, puntos y comas, se cambian. Se cambian en inglés con español. ¿Vale? Quique Corrales. Bueno, 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 bueno. Que a ti te di historia. Bueno, te di historia hace doce años, por ahí. Te di historia en el cole SEC. Tengo un alumno aquí. Bueno, me está haciendo la ilusión Quique Corrales de que haya desaparecido en el canal. Mira, por favor, me puedes escribir en privado un DM y luego hablamos. Porque es que este es un alumno que tuve hace doce o trece años. De verdad, estupendo. Y le di historia en inglés. Le di geografía y historia en inglés. So, I'm teaching English now. Just English. Not history or nor geography. Así que, así que nada. Estoy muy contenta de verte. Me ponen por aquí Dark Panther 22. Pone cómo sería 1975. Pero bueno, me tienes que decir si quieres que sea en número o si quieres que sea en fecha. Si es en número es one thousand nine hundred seventy five. Entonces, los hundred es one hundred, two hundred, hundred. Entonces, vas añadiendo estos con el hundred. Nine hundred, eight hundred, seven hundred, six hundred, five hundred, four hundred. Four. Y añades el hundred. Esos son doscientos, trescientos, cuatrocientos. Con el thousand igual. Five thousand, six thousand, seven thousand, eight thousand, nine thousand. Un millón. A million. ¿Vale? Y quedaría así. ¿Vale? Vamos con las fechas. Vamos con las fechas. Me voy a saltar los cardinales. Y... No, no. Es que tengo que dar los cardinales primero. Para luego dar las fechas. Vamos a dar los números... Perdón, los ordinales... Estos son los cardinales. Vamos a dar los... ¡Aaah! No me sale. Vamos a dar los números ordinales y luego pasamos a fechas. ¿Os parece? Porque así ya tenemos los dos tipos de números juntos. Venga, vamos con ello. Recordad, solo tenéis que nombrarlos. Porque a la hora de escribir, los escribimos siempre en numeritos. O sea, que no os compliquéis, por favor, mis queridos pizzeros, no os compliquéis. ¿Vale? Venga. Vamos, yo es que no sé las veces que he tenido que escribir un número completo. Muy bien. Pues vamos, estos eran los números cardinales. Vamos con los números ordinales. Los números de ordenación, que sirven para ordenar. Ordenamos. Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, quinto, cuarto. Esos son los números... Los ordinal numbers. Números ordinales. Ordinal numbers. ¿Para qué los utilizamos? Ordinal numbers. Los podemos utilizar para secuenciar. Para una secuencia. ¿Vale? Por ejemplo, first, second, third. Sorry, third. Para una secuencia. Para unas fechas. Para las fechas. For the dates. For dates, for example. Dates. Para hablar de un edificio. For building. Building y los floors. Floor building. Eh... Floors of a building. Los pisos. Floor es suelo. Los pisos del edificio. The floors. Venga. Y los siglos. Las centuries. Centuries son siglos. Los siglos. Nosotros en español utilizamos los números romanos. Los palitos. Por ejemplo, el siglo XXI es XXI. Palito, palito, uno, ¿no? Siglo XXI. Estos utilizan números ordinales. Que es mucho más fácil. Porque yo me pongo a leer palitos. Que yo que estudio historia. Eh... Y era profe de historia. Y me ponía a leer palitos. Y entonces empiezas. Esperate, ¿cómo era esto? La L, la C, la no sé qué, la D. Pues eso. Pues estos son más sencillos. Eh... Un punto positivo. Vamos a darles un pin a los ingleses por inventarse los siglos de otra manera. Gracias. Thank you. Venga, vamos con los números ordinales. ¿Cuáles son? ¿Y cómo funcionan? Y... Eh... Y ya veréis que es muy sencillito. Venga. El primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Y décimo. Vamos a quedarnos con estos. Que es como normalmente se utiliza, ¿no? Entonces sería... Eh... Esto lo habéis oído en mil sitios. First. Second. Third. First. Second. Third. Sí, perdón. No estoy leyendo esto. Estoy a trozos. Lo siento. Y por aquí... Es que no veo mi chat. Es un horror. Y está como borrado. O sea, que es que encima ni lo veo. ¿Vale? First. Second. Third. Venga. Eh... Third. Espera, este es second. First. En español acuerdos que ponemos un redondito, ¿no? Aquí arriba. Que no sé cómo se llama esto. Pero bueno, tenemos... Esto es el redondito ahí. ¿Vale? First. Second. No sé escribir second. Hola, ¿qué tal? Hello, good morning. Venga. Second. Third. Fourth. Fourth. A ver. Fifth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Y tenth. ¿Vale? Hay muchos muy parecidos. ¿Vale? Y se le añade... Si os dais cuenta... Al primero se le añade una ST. Al segundo se le añade un ND. First. Second. Y al tercero se le añade una RD. Y a partir de los demás, todo es igual. Cuatro. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. ¿Vale? Th. ¿Cómo se pronuncia ese TH? Con Z. Th. Th. Erd. Sería como un erd. End. Y est. ¿Vale? Esa sería la pronunciación. Esa sería nuestra pronunciación, la que estamos buscando. Est. End. Erd. Th. 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 Z. 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 A tope. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, que utilicemos el redondito primero, segundo, tercera y cuarta. Sí, en español. Claro, en masculino es el redondito y en femenino es ahí. Primera y primero. El redondito. Que alguien que me diga cómo se llama el redondito. Venga, un punto positivo al que me diga cómo se llama esta cosita. Al redondito. ¿Vale? First. Primero, primera. Y en inglés es masculino y femenino es igual. First and first. Great. Sí, es el great, pero en español ¿cómo se dice? Venga. Entonces, third, fourth, fifth. Entonces, se utiliza, por ejemplo, el twenty-third. Bueno, pues el vigésimo tercero. Pues yo digo el número veintitrés. O sea, yo no suelo utilizar vigésimo cuarto, vigésimo... Me resulta muy raro decirlo. Y no sé si vosotros... Grado. ¿Se dice grado tal cual? Vale, pues sabía que era great, pero no lo sabía en español. Vale. No sé si vosotros utilizáis... Third no se puede decir. No. Third siempre. Si el número acaba en tres. Dos mil veintitrés. O el número, el vigésimo tercero. Twenty-third. Twenty-third. Twenty-second. Twenty-tal. No me vale el... Es así. Cuando acaba en T es RD, ND y ST. Y el resto es TH. Esta es la regla. Es una regla importante. ¿Vale? Venga. Entonces. Sí, es fourth. Aquí hay una R. Perdón. Aquí me ha puesto que... Es que esto... Está metida ahí la R. No sé si la veis. Espérate. Es que he metido la R, pero sí. Ahora se ve mejor. ¿Vale? For-th. ¿Vale? For-th. Es que mi letra lo siento. I'm very sorry. Tengo una letra... Y cuando estoy nerviosa empiezo... Y empiezo a escribir fatal. Bueno. Ok. So, ya tenemos first, second. Third y todos los demás. Entonces, yo no suelo utilizar... ¿Llegó el vigésimo cuarto de la carrera? Pues mira. Pues no. Digo. Llegó el 23. ¿No? O no sé cómo lo decís vosotros. ¿Vosotros utilizáis vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero? Así como algo normal. ¿Se pronuncia third? Third. Third. ¿El redondito representa el cero? Claro. El eso. First and second. Venga. Third. No sé. Manuel Agar sí que utilizas... Sí que utilizas el viejísimo tercero. El vigésimo cuarto. Yo creo que decís... El 24. El 52. ¿No? Llegó el 52. Soy el 51 de mi promoción. ¿No? Algo así. ¿No? Es el indicador. Sí. Este es el indicador de los números ordinales. Vale. Entonces, cosas que podemos utilizar, pues para siglos, ¿no? Para los siglos. Eso sí que lo usaríamos. ¿Qué quieres decir el vigésimo tercero? Pues bueno, pues cogemos los números normales. Twenty. Hyphen. Hypheneamos ahí. Ponemos nuestro guioncito. Y vigésimo tercero. Twenty third. Twenty third. Forty first. Seventieth. Bueno, seventieth sería el setenta. Pero sería así, ¿vale? Twenty fourth. Twenty third. Thirty first. El trigésimo primero. Thirty first. ¿Vale? Entonces, pensad que ponemos el número que hemos aprendido antes. Y añadimos nuestro numerito de aquí. Este de aquí. De esta columna de aquí. Entonces, por eso sí que necesito que os aprendáis solamente esto de aquí. Los otros números sí que quiero que os lo aprendáis todos. Pero en este caso, aquí. Vigésimo segundo. Twenty second. Twenty second. ¿Vale? Twenty second. Vamos ahora con las fechas de cumples y con todo, ¿vale? Vamos a hacer ejemplos de todas las cositas que las tengo por aquí. De uno y de otro. Entonces, ya hemos explicado los dos. Y ahora... ¡Ay, que se me mancha! Y vamos... He explicado ya los dos. Y ahora lo que quiero es los ejemplos. Las fechas. Vamos a volver al ordinal cardinal. Y vamos a ir viendo, ¿vale? Para que me vayáis diciendo. Venga. Venga. Vamos a borrar primero. Os voy a dar un ejemplo. Y vamos a trabajarlo. Ojo, yo quería hoy ver las horas. Quería ver muchas cosas. Pero es que se me está echando el tiempo encima. Yo es que me... I get excited. Excited en inglés. Ya sabéis que es como que me animo. I get excited in the morning when I'm planning the class. Cuando estoy planejando la clase y empiezo. ¡Vamos a verlo todo! Vamos a aprender inglés ya de aquí a junio. Ya sois bilingües. Pues no. O sea, me tengo que relajar un poco. Porque ya sabéis que voy muy rápido. Ah, sí. Dadle tap tap tap. Acordaos de darle tap tap tap. Que no tenemos ningún tap 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 ahí. Venga. Venga, venga, venga. Venga. Vamos con los números. Por ejemplo, vamos a contar. Vamos a decir que hay en la casa o en el frutero. En el bol del frutero hay dos plátanos y tres manzanas. Venga. Para contar. There are para contar cosas. There are dos plátanos, tres manzanas. En inglés. Y escrito entero. No me valen los numeritos. Venga. Vas muy rápido. Ya lo sé. Es que quiero hacerlo todo y yo creo que es mejor hacerlo más despacio. I'm sorry. I'm sorry. There are two bananas. Venga, hay tres plátanos. There are two bananas. And lo que queráis. Three something. And two apples. Venga. And two apples. ¿Vale? Estamos contando. One banana, two banana, three banana, four banana, five peanuts. Lo que sea. ¿Vale? Entonces lo tendríamos aquí. ¿Y alguien me manda un cerdo de amuleto? Thank you. Venga, seguid dándole al tap tap. Otro ejemplo con números cardinales. Por ejemplo, tengo veinticinco años. Tengo veinticinco años. ¿Cómo sería tengo veinticinco años? Que no los tengo. Ojalá. Tengo veinticinco años. Ahora vamos con los meses. Thank you, gofio. Thank you, thank you, thank you. I'm twenty-five. Venga, muy bien. I'm twenty-five years old or... ¿Vale? Para las edades. Nos acordamos de las edades. Acordaos que simplemente nosotros en la vida normal pondríamos twenty-five con número. Pero bueno, vamos, estamos hoy practicando. ¿Vale? ¿Cómo diríamos? Mi número de teléfono es veintidós veintidós. Venga. My. Dadme dos cifras. Tampoco hace falta. Me ponéis la que queráis. Acordaos que phone puede ser mobile phone en UK dicen mobile y cell phone lo dicen en Estados Unidos. Cell phone. ¿Vale? My phone es... Y dices lo que quieras. Four, eight, six, nine, two, ¿vale? Y deletreas así. Y vas diciendo es... My phone number is twenty-twenty-two. Perfecto. Twenty-twenty-two. What's his pro? Fantástico. Pero bueno, ya sabéis. Números de teléfono. Númerito a... Dígito a dígito. ¿Vale? Ok. Ahora iremos con las fechas. Otro ejemplito. Llegó el primero a la meta. Llegó el primero. Ya estamos con los números de orden. Los ordinales. Los de primero, segundo, tercero. Él llegó primero a la meta. Llegó primero a la meta. Más en vivo. Pues hago tres vivos a la semana. He arrived the first. Oh, he came first. Esta me gusta más. He came. Este es el pasado de come. Come. Came, come. Esto lo veremos. Y veremos los pasados. Hey, come. He came first. First es que llegó. Esta es una expresión para decir... He came second. He came third. Él llegó el primero. Él llegó el segundo. He arrived in first place. Fantástico. Curro. Muy bien. Oh, he arrived first place. He... Or he got first place. Él obtuvo. ¿Y en Australia? ¿Qué es en Australia? No entiendo en Australia. ¿Cómo lo dicen? ¿El qué? ¿Cómo llegó el primero? He came first. I don't know. En Australia, I have no idea. Hombre, es igual. Es inglés. El inglés es en todos sitios. Igual, a lo mejor cambia un poquito el este. Yo, mis ticheros maravillosos del canal, os prometo que es que sale borroso absolutamente en los comentarios que me estáis pasando. O sea, es que no leo nada. Y es un... Pero si lo paro, se apara el directo. O sea, que vamos a dejarlo como está. ¿Vale? Venga. Otro ejemplo más y nos vamos a las fechas. Vivimos en el segundo piso. Vivimos. Eso es en presente. Vivimos en el primer... En el segundo piso. Ah, bueno, sí. En el teléfono. Ahí estamos. Me ha dicho alguien por aquí. Jorge, ¿quién ha sido? Alguien que me lo ha dicho. Podemos decir el cero. Podemos decir zero. O podemos decir oh. Oh. Para el cero. ¿Vale? You can say, for example, my telephone number is... Ah, por cierto, no he puesto el cero en ningún momento. Zero. Zero es el cero. Por ejemplo, dices... My telephone number is 502. 502 sería el 502. Oh, que no lo he dicho. 502-9922. ¿Vale? Que si decís zero, no se van a enfadar y lo van a entender. O sea, que no os preocupéis. Venga. Vivo en... Ah, bueno, esto lo voy a poner aquí. Vivo en el segundo piso. Or we live... ¿Qué he dicho? Vivo o vive nosotros. First one. Sorry. We live... In... The... Second... Floor. Floor es suelo. Entonces, el segundo piso de las alturas es floor. We live in the second floor. Vivimos en el segundo piso. We live in the second floor. On, perdón, que digo yo. In, on. On es porque está sobre el piso. So, we live on the second floor. On, on, on. Que estoy aquí. In, we live in a building. On the second floor. On the second floor. Sorry, guys. ¿Vale? On porque está sobre ese piso. ¿Vale? Y vamos ahora... Ah, bueno. Y esto ocurrió en el... Por ejemplo, en el... En el siglo XV. Esto ocurrió en el siglo XV. O en el siglo XXII. En el siglo... Estamos en el siglo XXI. Venga. Siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. How would we say that? How would we say estamos en el siglo XXI? Oye, muchas gracias por contribuir al live. Muchísimas gracias. Ahí darle al like, like, like. Thank you, thank you, thank you. Venga, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo sería? Siglo XXI. We are in the... Twenty-one. ¡Ah! Esto, ¿acuerdaos? Que hemos dicho que sería in the... Twenty-first century. Y en este caso sería... Century en números. ¿Vale? No sería jamás en esto de aquí. No. No utilizamos romano. Romano no. Romano no. No roman. Twenty-first century. Twenty-first century. ¿Vale? Twenty-first century. Venga. Vamos ahora con las fechas porque es lo que más nos interesa a la hora de hacer las... Fechas, las reglas. Venga. Vamos con las reglas. Os enseño. Sí tengo un vídeo cortito de esto que os lo explico. Lo tenéis en el canal, lo podéis buscar. Vamos con ella. Reglas. Cuando tienen las... Estoy hablando de los años, ¿vale? Años. Years. Years. Cuando, por ejemplo, van de dos en dos. La mayoría van a ir siempre de dos en dos. Hay algunas cositas que cambian. Hay algunas cosas que cambian. Century es siglo. Pro cien. Century es siglo. Chicos, no. Os veo. O sea, me muero de rabia. De verdad. Aquí, que no veo los comentarios. Los veo en el otro lado. Los siento, ¿eh? O sea, es una historia que hay allí que ya me... Ya escribiré. Los de España le tienen miedo a los romanos. No, no. Los de España no. En España, los romanos, bien. Ahí, los números romanos, bien. El problema es... El problema son los ingleses, que no lo usan. Venga. O sea, normalmente, cuando los años son así, en este caso, los leeremos de dos en dos. No diremos one thousand, nine hundred, nineteen. Eso sería para euros o para piñas o para lo que queráis, ¿vale? Pero cuando decimos mil novecientos diecinueve, diremos nineteen, nineteen, nineteen. Nineteen, nineteen. Los juntamos. Nineteen, nineteen. Diecinueve, diecinueve, ¿vale? Los juntamos y los leemos. Uno y uno. Nineteen, nineteen. Me pone alguien que por qué la clase es tarde. No, la clase es que ha cambiado la hora en España. O sea, lo he contado por ahí que ha cambiado la hora en España. Nineteen ochenta y cinco. Que alguien ha nacido en esta fecha. Leemos esta y esta. Nineteen eeighty-five. Nineteen eeighty-five. ¿Vale? Esta sería la primera regla, cuando van de dos en dos y son así, pareciditos, ¿vale? Venga, ahora vamos con el dos mil tres y los demás. Si la fecha acaba en cero cero, si tenemos dos ceritos ahí, por ejemplo, mil novecientos, mil ochocientos, ¿vale? Eh, pondremos nineteen, le daremos estas dos. Nineteen, nineteen. Y luego añadimos el cien, hundred. Nineteen, hundred. Lo mismo con esto. Eighteen, hundred. Nineteen, nineteen. Nineteen, nineteen, ¿vale? Y este es nineteen, bueno, ninety-five, ¿vale? Entonces, cuando acaba en cero cero, este cero cero, nineteen hundred. Esto sería como el cien, ¿vale? Nineteen, hundred. Nineteen, hundred. Venga. Nineteen, ninety-nine. Nineteen, ninety-nine. No, nineteen-nineteen. Sería nineteen, por ejemplo, si es, o sea, si es mil novecientos noventa, es ninety. Sorry, nineteen-nineteen, ¿vale? Venga, seguimos con, con, ¿cuál es la otra? Si termina, ah, vale, la número tres. Si, por ejemplo, termina en, entre el cero uno y el cero nueve. En este caso, por ejemplo, dos mil uno, dos mil siete, ¿vale? En este caso, si tendríamos que utilizar two thousand, esto lo escribimos entero, ¿vale? Por ejemplo, two thousand and seven. Two thousand and seven. Ah, no, esto sí termina, perdón. Si es, ugh. Two thousand one, two thousand nine. Sería two thousand and seven, two thousand and eight, two thousand and nine, ¿vale? Lo haríamos así. Y también podemos decir, si es mil ochocientos tres, por ejemplo, haríamos eighteen o three. Lo que hemos dicho antes del cero, pero se pronuncia como una o. Nineteen o three. Nineteen o, two thousand and seven, two thousand and nine, two thousand and seven, ¿vale? O two thousand seven. Entonces, estos son los que estamos utilizando ahora. En el dos mil dos, two thousand and two, two thousand two. En two thousand two, there was bla, 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 two thousand. El dos mil sería el two thousand. El two thousand es el año dos mil, ¿vale? Two thousand. Vamos a ver, a menos que estéis estudiando historia, que haya un hecho histórico, que haya no sé qué, o sea, vais a utilizar años que hayáis vivido, ¿no? A menos que digas, no, mi abuelo luchó en la guerra de... Mi tatarabuelo, my great-great-great-grandfather, fought in the war of, I don't know, in the eighteen hundred. Pues bueno. Hundred is cien. Entonces, esa es la manera de decirlo. Hundred, cien. Entonces, es como dieciocho, cien. Entonces, lo sumas y sale. Y sale ya, ¿sabe? Carvajal me pone two thousand twenty-three. O twenty-two, perdón, two thousand twenty-three es twenty-twenty-three. Twenty-twenty-three. Two hundred, ¿vale? Nineteen ninety-nine. Nineteen ninety-nine, mil novecientos noventa y nueve. Nineteen ninety-nine. Artis pone nineteen ninety-one. El eleven eleven sería ese. Venga, ¿vale? Eighteen seventy-nine. Mil ochocientos noventa y nueve. Eighteen seventy-nine. ¿Vale? Vamos ahora también, ahora con las fechas. Ay, no, sí, ya está, ya está. Si es que ya no me da más tiempo. Vamos a hacer una cosa. No me da más tiempo. Me da mucha rabia porque quiero enseñaros las cosas que si no la clase se me alarga. Entonces, es demasiado contenido. Me acabo de dar cuenta. Yo me he preparado aquí de todo. Entonces, hoy hemos visto solo los números. La semana que viene cambio la estructura de la clase. Tenéis, lo sabéis todos que tenéis el cuadrito con el horario. ¿Dónde tengo yo mi horario? Que os he mandado. Un horario estupendo. El horario de las clases de noviembre. Where is it? ¿Dónde está el horario de las clases de noviembre? Wait a second. Os lo enseño un segundito, ¿vale? Es que me han dado el horario de las clases de noviembre. Lo que voy a hacer es cambiarlo. No sé dónde está. ¿Por qué no se me ve? Ay, qué raro. Es todo. Al canal. Un momento. Ahora. Vale. Os he subido. Es que lo puedo enseñar así, ¿vale? Os he subido, tanto al canal como al de difusión, lo que vamos a ver este mes de noviembre. ¿De acuerdo? Mañana no hay clase porque tengo que acompañar a mis ticheritos a hacer actividades varias. Entonces, mañana no hay clase. ¿De acuerdo? Entonces, la semana que viene, que quería empezar... No sé por qué no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Perdón. Ahora, la semana que viene había pensado empezar con vosotros los nombres contables e incontables en singular y en plural. Y la comida. Entonces, vamos... Todo aquello que no podamos ver, como hoy, que no os he podido explicar las horas, no he podido explicaros las horas, las explico la semana que viene. ¿De acuerdo? O sea, que no me voy a saltar las cosas. Este es el canal que, por si acaso lo queréis ver, tengo aquí un montón de vídeos. ¿De acuerdo? Mis vídeos de las listas, vídeos largos. ¿Vale? Aquí tenéis el canal. El que quiera verlo por aquí. Y tengo, bueno, tengo desde Writing Essays, tengo Infinitivo Gerundio, Causatives, Some and Any, Reported Speech, Comparatives, Mixed Conditionals, Health. ¿Vale? Y el nivel inicial, aquí hay unos poquitos de nivel inicial. Este es el canal La Teacher Miss Claire. ¿Vale? Este sería mi canal, que lo tenéis aquí. La Teacher Miss Claire. Luego, subo constantemente cosas al grupo. ¿De acuerdo? Lo subo al grupo. Tenemos aquí estas dos cositas que hago constantemente. Aquí es donde voy alimentando. Alimento estas dos cosas, que es donde puedo colgar las... Pero bueno, mis directos ya sabéis que son por aquí y por aquí. Que estoy encantada. Que van a seguir siendo por estas dos vías. Porque me encanta. Me parece que la comunidad por aquí lo ve bien y es cómodo. Entonces, por aquí son los directos. Ya sabéis, los lunes, martes, jueves. 10 de la noche de la española cambiada. Porque se ha cambiado y empezó hace 47 minutos el directo. ¿Vale? 10 pm, que veremos las horas la semana que viene. 10 de la noche. Y es un curso. Es decir, está programado. No es que me levanto por la mañana y decido dar una clase. Que es lo que hacía el año pasado. Este año lo que estoy es con calendario. Con calendario de vuestro nivel. Lunes, el amarillo, es nivel inicial, que es hoy. Martes, nivel inicial 2. Y jueves tenéis intermedio. Entonces, por ejemplo, este jueves vamos a ver phrasal verbs. Look, set and run. Phrasal verbs. Vamos a ver calcations. Por ejemplo, otro día en el nivel intermedio, en el nivel inicial 2, veremos in on at. In on at. Y no. En la red que empieza por i y acaba por gram. In gram no hago directos. No. Porque no tengo mucha gente. Entonces, no. Ahí no. No. Y es un curso gratuito. ¿Por qué? Porque quiero ayudaros. Porque tengo tiempo. Y porque hay que darse a los demás. Es súper importante darse a los demás. Entonces, si yo doy y vosotros luego dais a otras personas, es maravilloso. Y podéis darle al tap 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 si queréis también. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me podéis pagar estas clases? Siguiendome por aquí. Siguiendome por aquí. Y dándole like. Y los horarios están aquí. Lunes, martes, jueves, 10 de la noche en España. Ahora España, que es ahora mismo son las... Empiezan a las 10 de la noche. ¿De acuerdo? Así es como os puedo ayudar. Esa es la manera de ayudar. ¿Vale? ¿Eres profe de cole o insti además de aquí? He sido profe de cole insti además de aquí. Sí, he sido muchos años. Lo que pasa que, por problemas de salud, pues he tenido que dejar la enseñanza presencial. No puedo, o sea, por la ansiedad, necesito trabajar desde casa. Estoy mejor, estoy mejor, estoy muchísimo mejor. Me veis muy alegre, pero bueno. Siempre hay en la vida, siempre hay cosas detrás, ¿no? Así que yo ya no puedo trabajar de cara al público, pero muy contenta. O sea, sí puedo, pero en coles, pues eso, necesito en casa. En casa que estoy mejor. Por la salud, salud mental de todo el mundo, que es lo más importante, la salud mental. Pues lo haces estupendamente. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me parece que el hijo necesita clase de alemán. He vivido un año en Alemania hace 20 años, pero se me ha olvidado... ¿Alsprekessen? ¿Alsprekessen? No me acuerdo de nada. Pues muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Mañana ya sabéis que hay una fiesta, ¿no? Sí, soy española, de familia de padre español y de madre de familia canadiense. Entonces, bueno, pues soy esa... I have that mixed. I have that mixed. Entonces, mañana es un día que no voy a hacer clase. Normalmente ya sabéis que todos los martes hay clase, pero mañana no. Ah, la película y el libro, que me voy sin deciros la película y el libro. Muy bien, es verdad, es verdad. Bueno, pues he encontrado esto de mis ticheritos. Ya sabéis que tengo ticheritos que leen mucho. Y es Froggy Halloween. A ver, este no es un nivel inicial, 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 pero este es un libro que me encanta. Este Froggy es... Tiene muchos. Tiene Froggy eats out, Froggy gets stressed, Froggy goes to bed, ¿no? Entonces es la ranita esta, Froggy. Y el libro es de Picture Puffins. No os preocupéis que luego lo pasaré para que sepáis cuál es. No os leo por aquí. Es que me da una rabia no poderle. Está como borroso y pixelado. ¿Por qué? Entonces os voy a leer una página de Froggy. Y nada, simplemente me puedes decir, es que eso es de niños. Ya, pero cuando estás en un nivel inicial hay que leer cosas breves, cosas pequeñitas. Cookie 911, welcome. Cosas pequeñitas, cosas con las que podáis... You can handle it, que lo puedas controlar, ¿vale? Porque si no, de repente, venga, te pongo un libro de 25 páginas. Pues no, ¿vale? Ah, sí, sí, sí. A ver. Ah, vale. Tomo foto para que veáis lo que sucede por aquí. Os voy a enseñar cómo lo veo yo, ¿vale? Un segundito a todos, que voy a hacer una foto. Aquí. Mirad cómo está el chat. A ver. Así se ve. Mirad cómo se ve el chat. De ahí. Lo estáis viendo, ¿no? Lo veo así. O sea, no veo un pimiento. ¿Vale? Se ve así. Se ve fatal. Se ha pixelado. Ya, me estáis escribiendo. Es que no veo nada. Veo el logo y unas rayas. Es que no entiendo por qué. Luego escribiré. Cuando me digan, ¿qué tal la experiencia? Diré, fatal. Fatal. Porque no he podido hablar con mis maravillosos ticheros. Bueno, froggy. Froggy es rana pequeñita. Entonces, cuando tú a algo le haces un diminutivo, ¿no? En español dices a mí, por ejemplo, Kler, Klercita. Pues Klercita, pues es ita, ¿no? Entonces, frog, froggy, froggy. Este es el libro de froggy. Froggy Halloween. Halloween, froggy Halloween, ¿vale? Entonces, las clases sí. Son a las 10 de la noche. Hora España a las 10, ¿vale? Entonces, froggy for froggy. Halloween meant candy. Esto es un pasado. O sea, que por eso os digo que todavía no hemos visto las cosas por si acaso, ¿vale? For froggy, Halloween meant candy. Mean meant meant. Significa caramelos. But it also meant dressing up. Que también era vestirse. Vestirse o disfrazarse. Dress up es disfrazarse. Las clases duran 45 minutos, pero estoy ahora a ver si... Os enseño esto y ya hemos terminado. And he wondered, he wondered. Él se preguntó, what should I be for Halloween? ¿Qué debo ser para Halloween? ¿Qué me tengo que poner? Entonces, el libro entero es froggy imagining. Se está imaginando qué ponerse, qué no ponerse. Entonces, bueno, aquí hay bastante vocabulario, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Froggy. A mí el que más me gusta es Froggy learns how to swim. Porque es cuando empieza a nadar y su mamá, The Frog, le enseña a nadar. Y es muy divertido. A mí ese libro me parece ideal. Aquí estoy en el canal, ¿vale? Este es el canal. Si ponéis la teacher miss, os sale... Cualquier buscador salgo yo. La teacher miss. Miss C o Miss Claire y ya os sale, ¿vale? Aquí estaría. Este no lo sé si estaría. Este es un libro que mi tía me suele traer cuando viene. Mi tía viene una vez al año a España a vernos. A veces vamos nosotros, pero este año no voy a poder ir. Porque me voy a Argentina. Os lo he dicho. Entonces no voy a Canadá. No tengo dinero para ir a Canadá. Entonces solo puedo ir a un sitio. Entonces ella me trae libros de segunda mano que compra en Yards Sales. Que es un sitio donde venden libros. O sea, la gente saca sus cosas a la calle y las vende. Pues entonces este sería. Larry Soriano. ¿Qué libro me recomiendas para empezar a leer? Si no sé mucho. Métete en mis vídeos y hay uno que sí que te... Hay un vídeo que te pongo. Libros que te recomiendo. Y los que te recomiendan en ese vídeo son mejores que estos. ¿Vale? Este es un poquito más difícil. Un poquito más difícil. Y los horarios están aquí. Diez. PM, lunes, martes, jueves. Entonces mi tía me trae libros que compran Yards Sales. Y la verdad es que me hace mucha ilusión. Me trae Maple Syrup, que es sirope de arce. Que es algo que es lo más. O sea, si vais a Canadá lo único que tenéis que hacer es sirope de arce. Maple Syrup. Y los libros. Me trae libros y esto. Y la película. La película. Os la voy a enseñar. Os recomiendo. Bueno, obviamente, no sé si celebráis Halloween, si no lo celebráis. Yo este año, pues no... O sea, es una fiesta que yo considero que es para caramelos. Ya está. En otros países la gente se disfraza de cualquier cosa. No hace falta que sea de miedo. Entonces, bueno. Entonces, obviamente, os recomiendo Halloween Movie. La película Halloween. ¿Por qué? Porque es una película muy sencilla. Porque casi no hablan. Casi no hablan. Pensad que todas las películas de terror no hablan. Es una... Es suspensa y una música maravillosa que te da taquicardias ahí. Y es una película que, bueno, pues... Halloween is the story of Michael Myers. Michael Myers... Michael Myers is... And he... He's a weird guy with a mask. And it's a slasher. Es el genre, es el género de la película de slasher. Entonces, bueno. Películas de miedo está muy bien porque no hablan mucho. Entonces, el diálogo, pues, es bastante cotidiano. Como polla por palomitas. I'm going for popcorn. Y de repente aparece Michael Myers. Entonces, eso está bien porque para nivel inicial te enteras de todo. ¿Vale? En Ecuador no celebramos nada. En octubre. Y el uno de... Eso he pedido que me contarais qué celebráis cada uno. Porque ahora Halloween ha arrasado con todo, ¿no? Es una fiesta divertida, de caramelos, ¿no? El azúcar. Yuhuuu. Entonces, pues, bueno. Pero me gustaría que me contarais, que os lo he pedido por aquí, a los del chat. Porque tenemos un chat aquí. Os he pedido que me contarais un poco qué hacéis en cada país, ¿no? Que eso me gustaría que me lo contarais. Bueno, una cosita más. Mi amigo, matemáticas, física y química. El que necesite. Los profes de ciencias. Profes de ciencias, mates, física y química. ¿Vale? Aquí tenemos. Aquí los ejercicios. ¿De acuerdo? Ejercicios, comunidad. Sobre todo comunidad. Por aquí hablamos bastante. Me podéis preguntar. Habláis entre vosotros. O sea que está bastante bien. Me podéis seguir por aquí. Me hace mucha ilusión que me sigáis por aquí. Porque trabajo todos los días para alimentar esto. Esto cuesta mucho. Las clases. Hay que pensarlo todo. O sea que si me ayudáis por aquí, fantástico. Y el podcast. Aprende inglés con la teacher. Aprende inglés con la teacher. ¿De acuerdo? Y el grupo aquí. La teacher Miss Claire. Simplemente escribes aquí la teacher Miss Claire y sale. Y si no, en mis links le das. En mi biografía y ya estaría. Truco para mejorar la pronunciación. Lo que estoy recomendando a todo el mundo que me pregunta eso. Es un guión. Como un actor. Una actriz. ¿Vale? Como un actor. Como una actriz. Ah bueno. Si queréis clases de speaking. Kokina en One One. Que habla muy bien inglés y español. Perfectamente los dos idiomas. En parte clases de speaking. El que quiera hacer speaking con él. Me escribe por el grupo de Telegram. Y os pongo en contacto. ¿Vale? Para speaking. Yo también hago speaking. Pero lo hago en horario. España. Entonces él como está en Perú. Pues es mucho más sencillo por horarios. ¿De acuerdo? En Ecuador el 31 es el día del escudo. Pues eso cuéntamelo. El 31 es la esta del escudo. Mira. Kokina en One One. Aquí está. Les yupe. Les yupe. Justo un poquito más arriba. Contáctala. Porque igual podéis contactar y hablar. Y ahí estaría fenomenal. ¿Vale? Cosas que podéis hacer también en este. Pues conoceros. Y entablarse. Los que estáis aprendiendo. Pues ahí está el grupo. Y luego hay un chat. Entonces en el chat podéis hablar entre vosotros. Yo lo veo. Y podéis hablar y todo. O sea que tal. Me podéis escribir. Si queréis una clase conmigo. Lo que sea. Me escribís por direct message. Y ya estaría. ¿Vale? Yo estoy aquí en España y quisiera hacerlo. Ojo. Mis niños de mis ticheros maravillosos del canal. Es que no veo nada. O sea. No veo nada. Ya habéis visto cómo se ve. Es un horror. A ver si la semana que viene. A ver si mañana no. El jueves. ¿Vale? Sí. Las clases iniciales son los lunes. Martes es nivel inicial ya el número dos. Es decir. Que ya sabes un poquito. Y los jueves es intermedio. Intermedio inicial. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. ¿Vale? Entonces mañana no hay clase. Que lo sepáis. Mañana no hay clase. ¿De acuerdo? Es la única vez que no caiga en una fiesta grande. Así que eso sería. ¿Podría recomendarse desde unos 20-30 minutos? Para nivel inicial. Ya les hemos ido recomendando a lo largo de los dos meses. Te digo que Dora la exploradora para nivel inicial es lo mejor. Dora la exploradora. Dora the explorer. Porque te lo repite en inglés y en español. Entonces tú ya escuchas. Y dice. We are going on a trip. Vamos de viaje. We are. Y lo vuelve a decir en inglés. O sea. Es maravillosa porque lo repite. Y lo repite. Y lo repite. Entonces. We are going on a trip. Entonces ya sabes que es. Ah. Vamos de viaje. We are going on a trip. Vamos a no sé qué. We are doing this. Boots is coming. Boots viene. Entonces. Boots is coming. Y repite. Y repite. Y repite. Listas de vocabulario. Yo mando vocabulario en los grupos. El vocabulario con un Excel. Y listados en función de temas. Por temas. Importante. Por temas. No listas interminables. Por temas. Y lo que vayas a necesitar. Yo a muchos alumnos también les pido. Por ejemplo. Me dicen. No. Es que lo necesito para el trabajo. Le digo. Bueno. Pues dime. Qué haces para tu trabajo. O sea. Porque cada trabajo es un mundo. ¿Vale? Series para el nivel intermedio. Estoy viendo ahora. One Tree Hill. Que es una de baloncesto. Esa. Bueno. Esa tiene más años. Esa la estoy viendo en Amazon Prime. Y esa. A mí me gustó hace años. Gossip Girl. Pero esa sería un poquito más inicial. Intermedio. Un poquito más alta. ¿Vale? Si queréis. Me escribís por direct message. En las plataformas. Y os contesto. ¿De acuerdo? Así que nada. Me voy a la cama. Good night. My beautiful people. ¿Dónde puedo ver? Don a la exploradora. No sé si en. Ay. En España. Creo que se veía. Dora en Netflix. No lo sé. Tienes que mirar en tu país. Dónde se ve. ¿Vale? Tienes que mirarlo. Dora the Explorer. Dora la exploradora. Dora la exploradora. Y One Tree Hill. Bueno. One Tree Hill. Os metéis en mi canal. Es que. Es que. Es que. Las he ido recomendando. Entonces. Lo tenéis ahí. ¿Vale? Yo os iré poniendo más cositas. Ok. Have a lovely night tomorrow. Enjoy your family. And. And I'll see you all. On. Thursday. Mañana no hay clase. Por favor. Acordaos. ¿Vale? Que muchísimas gracias por venir a la clase. You're the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A mis queridísimos del canal. Que es que no he visto nada. O sea. De verdad. Lo siento. Me escribís por privado. Os contesto. Porque es que no he visto nada de vuestros comentarios. Y me muero de rabia. Así que. Thank you so much. And I'll see you all Thursday. El jueves. ¿De acuerdo? Super kiss. See you. Bye.